¿Quieres lograr que tu emprendimiento genere resultados? ¿Quieres que tus proyectos lleguen a sus objetivos? ¿Quieres lograr hacer tu sueño realidad? Pero no tienes ni idea cómo, no tienes un plan claro, y si tienes el plan no lo has escrito, y si de pronto lo has escrito ya no sabes cómo ejecutarlo, y si lo estás ejecutando no sabes si realmente esas acciones que estás colocando en tu día a día van en camino a lograr esos sueños, esos proyectos y ese emprendimiento? Te cuento que a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando salí de mi empleo por más de 20 años y empecé a emprender, me pasó de todo. No tenía un plan claro, si lo tenía no lo escribía, si lo escribía no lo ejecutaba, y por supuesto no le hacía seguimiento. Quiero compartir contigo tips para que te ayuden a ti a lograr que tu emprendimiento, tus proyectos y tus sueños se hagan realidad, y no cometas los mismos errores que yo cometí. Para eso te quiero invitar a una conferencia totalmente gratis aquí en Cali el próximo lunes 19 de febrero a las 7 de la noche en Casa del Ser. Soy Adri Villavicencio y recuerda que si transformas tu mente, toda tu vida se transformará.